Subtitulado por Jnk Multimedia Multimedia Hola a todos yo soy KevinAx Sean benvenidos a un KevinAx juega BlackCops Black 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 ops Black Black Tengo Black Oh oh otra vez Tranquilón Tranquilón Wow, 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 wow ¿Dónde? ¿Por ahí o por aquí? Debe ser por aquí Creo que ya se murió Pero vamos a ver aquí Ajá Al menos lo mate Al menos lo mate Fuga, 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 fuga Ok, se murió Ahí va uno Aquí va otro Otro, 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 otro Por acá Por acá Por acá Río ¡No es que salve! ¡Spy Plane! ¡G collo! ¡G collo! ¡L sexy! ¡L sexy! ¡L sexy! Ok, tenemos desastre por aquí Aquí otro Maldito lag No hay nada aquí, bueno Suelta Uy, apenitas Oh, oh, creo que vi a alguien No No, eran demasiados Eran demasiados, demasiados eran ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ay! Que me ves, que no me ves, que me ves, que no me ves, que me ves, que me ves Que me ves, que me ves, que me ves Eh, 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 eh Ok, con todo y la gaso, ven Ah, what the fuck, host migration 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 Fuga, 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 fuga Ando con Toño, ando con Toño Ahí está el huevón, ahí está el huevón Rayos Lo único que no me gusta de esta arma El alcance Jajaja Es madre Nooo Rayos Cuidado 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 Mucho cuidado Mucho cuidado Aquí hay un cerote notable Nooo Cuidado 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 PUSH TARGET DOWN MMMMMMMM Enemie Cobra headed your way Guardar coordenates received, firing for effect cross-sell RCXD spotted in your area No, arriba Arriba, 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 arriba Payback, motherfucker Payback, motherfucker Aquí hay uno Vente, 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 vente No Déjense venir, déjense venir Déjense venir ¡Ah! ¡Ah! Enemies, bi-plane above Bi-plane ready for deployment No! ¡Ah! Por el lado Bi-plane standing by Friendly, bi-plane inbound Ok, está arriba Hay otro ¡Noooo! Ahí lo tenía Rayos Otra, 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 otra Uy, tengan cuidado, ¿eh? Checa, 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 checa ¡No, no, no! Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Ok, ese se murió Ahí vienen, ahí vienen Todos esperando por aquí No, ok ¡Torito! Todo fallido También se asustó conmigo ¡Asustó! ¡Maldición! Es hora de ponerse un poco hardcore ¡Cinny! 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 ¡Corre! ¡No! ¡Esto es compa! ¡Ah! ¿Dónde? ¡What the fuck! ¡Rayos! ¡Oh! ¡Funcionó! ¿Dónde? Ok 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 ¿Dónde? Ni el caso ¡Vente, papá! Nunca sé por dónde carajo vienen ¡Arriba y adelante! ¡Arriba y adelante! ¡Ve! ¿Qué clase de brujería es esa? Ok Ok ¡No! ¡What the fuck! ¡Está bien op esa cosa! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Hype! ¡Pero ando en el hype! ¡Eso no cuenta! ¡Oh! 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 Ok Ok Ok, se murió ¡Vámonos! 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 ¡No! Fue 15-4 ¿Dónde? Ay, no, 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 siempre rodeando, siempre rodeando, bla, 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 bla No, mejor me aparto ¡No! ¡Oh! ¿Qué? Desastre total NB5 a la vez ¡Ah! No, necesito un arma de mayor alcance ¡Vamos! ¿Donde? 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 ¡Ah! Ok, ¿ya se murió? ¡Ah! ¡No, no, no! Apenas con esta ¡No! Team de tomacho ¡Juga! ¡No, espera! ¡Ah! 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 ¡Famas! ¡No, espera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Galil! Team Deathmatch Espera por eso Espera por eso Deathmatch Team Deathmatch Deathmatch No veo nada Tengo mello Tengo mello Tengo mello Oh, 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 aquí vi algo Aquí vi algo Aquí debe haber alguien Me dan mello todos 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 Venga, se me gusta Me encanta como suena La Galil con silenciador Es pretty hot ¡Ah! ¡Ah! ¡Jaja! ¡Rayos! ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no Así no se juega Así no juego yo Así no juego yo ¡Ah! 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 Que no me alcanzaban balas ¡Pi-plane ready for deployment! ¡Pi-plane ready for deployment! ¡Pi-plane in the air! ¿De donde? ¿De donde? No 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 ¿De donde? Ahí viene Ahí viene No ¡No! Medic, medic ¿Qué? ¿Me vio antes de que yo lo viera? ¡Ese es imposible! ¡Imposible! ¡Pruuuu! A ver ¿No pasa nada? Voy a ver otro ¡Ahí está! ¡No! ¡Ahí está! ¡Enemio SR-71 incoming! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Dónde? ¡WTF! ¡Ahí está! ¡Muun! Debes suponer que me estaría esperando ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Vente, vente No Omás, omás, omás Vence Jajaja, papelón No Va a salir por aquí, va a salir por aquí No, de donde, what the fuck Ah, what the fuck, malditos campers Rayos, ah bueno, está bien, lo mataron, todo bien Oh, oh Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Una más, me queda Ya no me quedaba Rayos, creo que fui la última Sí, yo fui Oh, mira, C4 contra C4 Se la, se la rifó, sí Sí, se la rifó Y bueno, eso fue todo por este volumen, lo que sea Espero que lo hayan disfrutado, dejen su comentario y su like Recomiéndenme armas, equipamientos, estrategias Y también, eh, comenten que les pareció, cuál fue su parte favorita Y compartan el video con sus amigos Eso fue todo, yo soy Kevin Axe Cambio y fuera, peón